31 años de prisión es la condena para Mónica García Villegas, mejor conocida como Miss Moni, dueña del colegio Repsamen. 27 años son por el homicidio culposo de 26 personas y 4 más por la responsabilidad de obra. Además, deberá pagar 11 millones y medio de pesos por reparación de daño. Cada familia recibirá 402 mil pesos. El fallo será impugnado tanto por la defensa como los padres de los 19 menores fallecidos.